...creer en todo este movimiento de amor que somos las madres protectoras y va a ser la armonización de la ley vicaria con la ley federal. ¿Por qué es importante esto, señores? Porque no nada más es el reconocimiento de la existencia de la ley vicaria y sobre todo quitarla de esta agravante que tenemos en el delito de violencia familiar. Es quitarla de una agravante y ponerla como un delito con pena individualizada. ¿Esto qué va a lograr? Que las mamás cuando vayamos a la fiscalía nos dejan de decir que el delito de violencia vicaria no existe. Imagínense todas las mujeres que hemos estado yendo a tocar puertas o que incluso cuando vamos con un ministerio público y nos dice que la definición de violencia vicaria no establece de manera puntual cuáles son las acciones o características que identifican a este tipo de violencia. La ley federal recoge a través del Frente Nacional en conjunto con otras colectivas nacionales hicimos un trabajo para que la ley federal recogiera así estas actitudes y estas acciones puntuales de manera taxativa. Es decir, vamos a encontrar más de 10 acciones que logran identificar qué es violencia vicaria. Y esto es lo que hoy vamos a proponer en el Congreso del Estado para que exista una mejora a lo que el legado también de Aurora Sierra hizo en su momento y que es importante no dejar de largo porque fue un...